Pues la verdad muy contentos de que Durango se acede este campeonato mundial sub-18 femenil de voleibol. Después, como tú comentas, de los Juegos Nacionales, del Campeonato Continental Norseca, bueno, hemos dado un buen resultado en materia de organización de eventos deportivos. Hemos dado un buen resultado en el tema de que no hemos tenido contagios durante estos eventos deportivos sobre el tema de COVID-19. Estamos con protocolos de salud muy complejos, muy marcados por parte de las autoridades de salud del gobierno del estado. Y bueno, la indicación del señor gobernador, el doctor José Rosa Iscuro Torres, es el poder buscar más eventos deportivos, pero sobre todo el seguir cuidando la salud, no solo de los deportistas, sino también de toda la gente que se encuentra dentro del estado. Y bueno, afortunadamente hemos tenido un buen respaldo, un buen resultado, y bueno, pues ahora con este campeonato mundial que vamos a tener en próximos días. Sí, bueno, al momento de la llegada, todos los países ya traen su prueba PCR negativa, máximo de 24 a 72 horas. Al momento de la llegada, nuestro protocolo es que el momento de que llegan a Durango, pues se hace otra prueba de antígenos a la llegada. Se realizan otros controles, van a ser tres controles más durante el evento, no solamente a los deportistas, sino a todo el staff involucrado. Y bueno, eso nos ayuda a poder evitar que se pueda propagar el tema del COVID-19. También quiero comentar que bueno, la mayoría del personal que va a estar colaborando en este campeonato mundial, gracias a las gestiones del gobernador, ya estamos vacunados. Y bueno, eso también nos ayuda mucho a evitar que pueda suceder alguna situación de salud. En el tema de los deportistas, en dado caso de que haya algún caso positivo, pues se hace un protocolo de aislamiento inmediato, y bueno, se mantiene durante esos 14 días ahí resguardados, pero sobre todo con todos los cuidados de salud. Que eso ha sido muy positivo para nosotros, porque bueno, nos ha ayudado bastante en el tema de esto del COVID-19. Y bueno, ahora con este campeonato mundial, tenemos desde principios de año trabajando, estábamos esperando la confirmación de la Federación Internacional, de la Federación Mexicana, y bueno, sobre todo con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que ha sido un gran aliado. La verdad, quiero reconocer ahí el trabajo que se ha hecho en conjunto, tanto la comisión como la federación, como nosotros como instituto, para poder llevar a cabo este evento. Pues bueno, el parte del Instituto Estatal Deporte, estamos listos, ya tenemos ya alrededor de todo listo para poder recibir a estos 20 países que van a estar aquí en Durango. La Selección Nacional Femenil ya tiene más de cinco semanas aquí en el estado, aquí en la capital precisamente, donde se han estado concentrando, y bueno, han tenido partidos de preparación, al igual que los que van a tener en próximos días. El día de mañana ya llega Rusia, el día 15 ya tienen su primer partido de preparación, entonces pues nosotros como instituto ya estamos listos para recibir este campeonato mundial. Fíjate que lo hemos visto bastante bien, yo que soy ahí parte del voleibol, veo un equipo con bastante buena estatura, la verdad que es algo importante, que es lo que tenemos que buscar en el país, para poderle competir en este deporte a otros países, entonces la altura, y bueno, las chicas pues hay un promedio creo que como de 1.85, hay niñas casi de 1.90, entonces eso nos viene a ayudar bastante pues en el tema de este deporte, y bueno, hemos visto un equipo que es bien preparado, tiene un cuerpo técnico completo, también hay que destacar eso, desde el fisioterapeuta, psicólogo, estadístico, que también es parte fundamental, y bueno, el equipo está haciendo ahí un buen trabajo, ahí comandado por Gabriela Alarcón, y bueno, esperemos que den un buen resultado las niñas, sé que para muchas es su primer evento internacional, y bueno, van a devotar en un mundial, entonces va a ser algo muy emocionante para ellas, y creo que también para el deporte mexicano, que se está haciendo un buen trabajo dentro de la federación, y los resultados los hemos estado viendo, en los pasados campeonatos que se han tenido, tanto el campeonato Norseca, como también el campeonato Sub-23, que ganó México hace también un par de meses, y ahora hace un par de días también la Copa Panamericana, entonces creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de la federación, está reforzando con gente de todo el país, y eso es positivo para el deporte. Así es, pues sus fogueos serán contra Rusia, serán contra Italia, serán contra Brasil, y bueno, pues importantísimo antes del evento que puedan tener este tipo de fogueos, no siempre se tiene, a los que nos tocó ir a algún mundial, pues no siempre teníamos la oportunidad, ahora que las niñas lo tienen, bueno, pues aprovecharlo al máximo, días pasados han tenido fogueos incluso con los varones, y bueno, les ha ido bastante bien, entonces creo que van a llegar bien preparadas para este evento. Platicarte que Durango es un estado muy seguro, somos el tercer estado más seguro del país, tenemos también de los mejores controles de la pandemia, así que estamos trabajando en conjunto tanto con turismo del estado, estamos trabajando la parte municipal, estatal, la parte federal para poder brindar un evento de calidad, y sobre todo que también se vayan con eso, de todo lo que es México, también lo que es aquí Durango, pero sobre todo lo importante que es en nuestro país, y que se lleven esa idea, que vean todo lo bonito que tiene nuestro país. Entonces estamos trabajando muy duro para que la gente que venga a visitarnos de otros países se lleve un buen sabor de boca, y bueno, pues esperando que sea todo un éxito este campeonato mundial. Y bueno, se va a realizar en dos sedes, la primera, la que es la sede principal, que es el Centro de Exposiciones de la Feria Nacional Durango, ahí se montó ya un estadio específicamente para el tema del voleibol, y la sede alterna, la segunda sede es el Auditorio del Pueblo, uno de los espacios más icónicos del Estado, y bueno, también será parte de este campeonato mundial. Sí, tendremos una capacidad ahorita, como estamos en el semáforo amarillo dentro del tema del COVID, contaremos con un 50% de capacidad, obviamente siempre respetando los protocolos de salud que nos marca la misma Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y sobre todo siempre invitando a la gente que asista, pues lleve, porte su cubrebocas, mantenga la sana distancia, haga el lavado de manos correcto, y bueno, con todos estos protocolos como lo hemos manejado anteriormente, sé que vamos a tener un evento de calidad, y sobre todo un evento seguro para toda la gente. No solamente cumplan los protocolos de entrada, que no se acerquen a los jugadores, a las jugadoras en este caso, y bueno, la gente aquí en Durango ha cumplido, en los pasados eventos lo ha hecho, y la verdad eso es de agradecer, porque pues no siempre se respetan todo esto, pero aquí en Durango sí se ha respetado, y bueno, eso ha caracterizado de que no hemos tenido contagios durante los eventos deportivos, y bueno, eso viene a poder buscar tener más eventos aquí en el Estado. Puedes invitar a toda la gente a que asista a los partidos de este Campeonato Mundial Sub-18 Femenil de voleibol, que se estarán llevando a cabo del 20 al 29 de septiembre, en la FENAD y en el Auditorio del Pueblo aquí en Durango.